Estamos en la cascada Velo de Novia, esta agua viene de Erosclano Fresnabón. Allá, ¿no? Sí, vamos. Bueno, vamos a cruzar el puente, el puente metálico, pero colgante. Y los compas de Mazatlán, vamos a ver qué hay allá. Tiene un poco de movimiento, pero ahí vamos. Sale, no tenga miedo. Así que, pero están preocupados. Estamos entonces en el Velo de Novia, el puente está macizo, es lo bueno. Es metálico prácticamente, el río está muy crecido. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Cuál es tu sentir? Sí, está chingado. Pero un poco de... ¿Está en la vida, güey? Sí, sí. ¿Toma la foto? Toma la otra lado. Este es el puente de la Cascada. Se ven padre, mira cuánta agua tiene y eso que no hay hoy. Estos dos días y vamos a ir, pancero, a bastante agua. Pero claro, estamos en octubre. Todavía tiempos de lluvia. Vamos a ver aquí el poder del agua. El gran sonido. Aquí hay una foto, espérame, güey. Estamos cruzando el puente de regreso, aquí en Velo de Novia. Ubicado en la colindancia entre San Antonio de los Ociflán y Guauca de Jiménez. Claro, también una buena parte que representa el municipio de Chilchotla, Santa María Chilchotla. Ya terminamos nuestro recorrido y este puente es resistente a pesar de que se ve pequeñito. Es totalmente metálico. Están los compas de... Adiós, pal. ¿Qué pasó? Más de Mazatlán y de San Antonio de San Luis Magón. Gracias. 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 Gracias.